¿Vale? 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 Vale Es que tengo un poco que... Tengo un poco que... Tengo un poco que... Eh... Lo mío, no beso a los viseros, mete ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Poner la baña? Quita mi caña, quita mi caña, y le vas a trobar No, no me vas a trobar Yo he venido para acá Solo metro había aquí yo Antonio, en cuanto tú lo veas, tú tienes que seguir recogiendo pero salte un poquito más para atrás, eh Tienes que arrimármelo mismo Tú sigas inter... como va va bien Se te va a subir al agua Tú para atrás, tú para atrás, Antonio Sí Antonio, en cuanto me lo voy Criarte la fotito Para ver el vídeo Mira Eh... ¿Dónde está ahora cojones? Yo creí que me había engañado, eh Eh... Esa es una foto conmigo No, no, no.